15 10 3, 2, 1, vamos ¿Está bien? No sé, baja con izquierda a fondo No sé, baja con izquierda a fondo ¿Quién más? A los 100 No sé, baja con izquierda a fondo No sé, baja con izquierda a fondo ¿Quién más? A los 100 No sé, baja con izquierda a fondo El 20 menos A los 100 Trabajamos con derecha a fondo De media a menos Media a menos Sí, con izquierda a fondo Sí, con izquierda a fondo Derecha a fondo Derecha a fondo Y sube con izquierda a fondo Y ahora 100 Izquierda de media a menos Trabajamos con derecha Trabajamos con derecha a fondo Media a menos Para esta izquierda ¿Quién más? ¿Quién más? A los 100 Está de 1 Para adentro De 1 De 1 Para adentro Y a los 50 50 Izquierda a fondo Baja Baja Y a los 20, baja con derecha a suave, a punto, RAS Derecha a punto Y a los 100, derecha de media, RAS, ahí abajo Derecha de media, RAS Y a los 50, ojo, cara por derecha ¿Está bien, niño? Sí, 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 está bien No tengo problema, no tengo problema No, 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 tranquilo, tranquilo No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estamos bien, estamos bien Sí, sí, estamos bien ¿Está bien, chico? Estamos bien, viejo No, 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 no